Vamos a empezar con esto, los tiempos, parece que están más o menos bien, aunque está claro que dentro de Objetivo solamente son 40 segundos, lo que quiere decir, me gusta que en este grupo muestren interés. Un aplauso para nosotros. No es que esta mañana, los de esta mañana, que Dios les guarde la vista. Y el interés por la asignatura, porque estaban allí. Sí, vamos a ver, varias cosas. Ahí, 40 segundos solo es poco. Lo que se ve claramente, hay una cosa así de lejos, es que no habéis puesto ninguna flecha en los gráficos, lo que significa que son estáticos todos los jugadores. Cuando hay alguien como este que es diferente, podríais haberlo puesto como un cuadradito en vez de un círculo, ¿vale? Y está bien que sea de otro color. El objetivo, favorecer el equilibrio, favorecer. Entonces, que le ayudas para que se queden quietos, piensa en qué es lo que quieres hacer, favorecer el equilibrio, no sé, trabajar el equilibrio o algo así. Exacto. Para el lobo, atrapar un compañero, para no ser atrapado. O para el lobo, no ser atrapado. Esto, estos son objetivos de consecución. Aquí tienes que poner, o sea, son como objetivos de consecución más completos. En el meta tenéis que decir qué es lo que hace la condición de victoria. O sea, ganar cuando ocurre tal cosa. Cuando los pillas, ¿qué es lo que pasa? Sí, pero aquí pone alcanzar la mayor cantidad. El final del juego. El final del juego. El final del juego. Cuando alcanza a más, cuando alcanzas la mayor cantidad. El mayor número de alumnos posible. Y serían jugadores, tú piensas jugadores, no solo alumnos. Pero vaya, piénsalo que seguro que lo puedes poner en un juego. Motivo al aprendizaje, bueno, otras cosas. Traspaso está más o menos bien. Que pongáis, que pongáis algunos contenidos motores. No está mal. Pero si ponéis bien los objetivos, no es necesario poner tanto los contenidos motores. Las sanciones, sí, parece que lo habéis hecho con una letra un poco más pequeña. Y la regla, no subirse, no obstacularizar. Bueno, eso más bien son infracciones que no pueden saltarse. No es como se desarrolla el robo. Pero bueno, está más o menos aceptable. Bueno, los gráficos, lo que está mal, que tenéis que haberlo puesto, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar. Sí, la leyenda que la han puesto es demasiado chica. Eso es ilegible. Pensad que lo que tenéis que hacer es que sea todo mucho más visual. Aquí la leyenda es demasiado pequeña. Esto para un póster no merece la pena. ¿Entendéis? Venga, vamos. Vamos. Somos el grupo 4, ¿vale? Estamos compuestos por Rocío... 8, 8, ¿verdad? El grupo 8 estamos compuestos por Rocío Blanca y yo. Y nuestro juego es ¿Qué hora es el señor lobo? Vale. ¿Habías escuchado alguna vez? Reloj, reloj, ¿no? No. Creo que poca gente habrá jugado este juego. Porque... Vale, pues consiste en que una de vosotras va a ser un lobo. Bueno, vamos dividiendo a grupos. Así que en este caso habrá dos lobos. Y el resto va a ser alumnos. Vale. Pues entonces los alumnos deberán preguntarle al señor lobo qué hora es el señor lobo. Y el lobo deberá decir un número. Quiere decir el número de pasos que tendréis que dar hacia el lobo. Y cuando vuelvan a preguntar a los alumnos qué hora es el señor lobo. Una de las veces el lobo deberá responder la hora de comer. Entonces el lobo deberá pillar a cualquiera de los jugadores. Y a quien pille y se la queda después de lobo. Vale. Pues nos vamos a dividir en dos y vamos a utilizar las dos mitades de campo. Los alumnos van a estar colocados en la línea del centro y los lobos cada año en una portería. Así que nos dividimos en corazones, diamantes y pica y trevas. Corazones, diamantes y diamantes. Yo, diamantes. Corazones, diamantes y 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 diamantes. Soy... Calma. ¿Y es? ¿Pero qué no te genera? ¿Un círculo en su lado? ¿Un círculo en su lado? ¿Un círculo en su lado? ¿Un círculo o una pelota de aquí? ¿A la pelota de aquí? O sea, tamaño de fútbol pero que lo tengo. Una B, vale, vale. ¿Dale a alguien con tu pie? ¿Dale a alguien con tu pie? ¡Suscríbete! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡En bueno! Con la con nosotros. Vamos, vamos... Triania Juivi! ¡En bueno! ¡Nueve! ¡Mira! ¡Qué hora es el robo! ¡Mirando! ¡Qué hora es el robo! ¡Qué hora es el robo! ¡Qué hora es el robo! ¡No! 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 Leonard! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡No! 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 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Vamos! Escritura abata! ¡Donde! ¡Vamos! ¡La nueve! ¡Gracias! ¡Gracias!